¡Vamos! ¡Ahí están, manitas pa' arriba, subimos! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Mira que somos guarros, eh! ¡Pensando lo único siempre! ¡Pau, pa, pa! ¡Mira que a la mañana todo estará mejor! ¡Pero la vida se trata como un culo! ¡Sabe que el cielo se va a ir por el pueblo! ¡Habrá feliz! ¡Ya no se va a ir! ¡A la mañana se va a ir! ¡Mira que somos guarros, eh! ¡Puede o cuando ya la primavera será para el cualquiera! ¡Y pobre de este mundo! ¡Vamos, país recreativo, todo el mundo! ¡Por eso soy el que va! ¡Vamos, país recreativo, todo el mundo! ¡Mira que somos guarros, todo el mundo! ¡Como he tenido que estar! ¡Mira que somos guarros, todo el mundo! ¡Puede o cuando ya la primavera será para el pueblo! ¡A la mañana se va a ir! ¡Ya no se va a ir! ¡No se va a ir! ¡No se va a ir! ¡Va el pájaro! Bueno, Torrecón, preguntábamos antes si aquí en esta noche hay muchos futboleros y futboleras. A ver, que levanten ahora a quién le gusta el fútbol aquí. A quién le gusta el fútbol aquí. Bueno, vamos a hacer una pequeña encuesta. Vamos a hacer una pequeña encuesta. A ver, Torrecón de Velasco, ¿cómo va? Yo quiero que toda la gente que está aquí en la plaza y se siente identificada, levante la mano arriba. Y eso sí, vamos a pedir un poquito de respeto a los demás, para la gente que se siente identificada con esto. ¿Quién se siente identificado, mano arriba? Bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vale, 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 vale. Ya sé, ya sé que la gente de Torrecón, ya sé que la gente de Torrecón no es el Barça. Vamos a ver, vamos a ver quién se siente identificado con esto, que levante la mano. ¡Alguien del Atlético! Hay alguien aquí del Atlético de Madrid. A ver, que levante la mano a la gente del Atlético, la gente del Atlético, va arriba. Vale, vale. Vamos a ver, Torrecón, quién se siente identificado con esto. ¡Alguien del Atlético de Madrid! 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 A ver esa gente de Torrecón, ¿dónde están esos madridistas que levanten la mano arriba? Este año a la Cibel se oe, este año a la Cibel se oe, este año a la Cibel se oe. Es el barcal que no bote, es el barcal que no bote, es maricón. Es el barcal que no bote, es maricón. Es el barcal que no bote, es maricón. ¡Torrecón, esa copa arriba! ¡Algol! 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 ¡Fuerte! Pues yo chicos Tengo que deciros una cosa Y es que este año Y el año pasado DJ Pito Es del Barcelona No DJ Pito no es del Alephi No DJ Pito no es del Sevilla Ni tampoco Del Real Madrid Porque este año A partir del año pasado Más que nunca Yo soy español Español, español Yo soy español Español, español Yo soy español Torrejón Somos campeones Del mundo ¡No se oye! Y es que Torrejón Yo soy español Español, español Yo soy español Español, español Torrejón Todo el mundo Bailando Ahora sí ¡Dale! Entre flores, pandanguillo y alegría Nació en España la tierra del amor Solo Dios Solo Dios pudiera hacer tanta belleza Y es imposible que puedan haber dos Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran y lloran cuando tienen que marcar ¿Cómo canta Torrejón? Por eso se oye este refrán ¡Fuerte! ¡Que viva España! Y siempre la recordarán ¡Que viva España! La gente canta con arroz ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor Y España es la mejor ¡Ole! A tarde soleada de corrido La gente aclama al viento con fervor Y él saluda paseando a su cuadrillo Con esa gracia de hidalgo español La plaza con su sol de vibraría Y empieza a... ¡Torrejón se viene caída a tapar la fuente! Por eso se oye este refrán ¡Que viva España! Y siempre la recordarán ¡Que viva España! La gente canta con arroz ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor Y España es la mejor ¡Que viva España! ¡Que viva España! La gente canta con arroz ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor ¡Torrejón es lo mejor! ¡Que viva España! 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 este año esté aquí en Tarrecón, en las fiestas del que ya considero mi pueblo, mi casa. Así que, este alcalde como Mola se merece una ola. Y también dedicarle esta ola grande a todo su equipo, a sus compañeros, a todas las concejalías, desde Vanessa Festejos y todos, absolutamente todos los compañeros que hacen posible esta fiesta. Así que para todos ellos, esta gente como Mola se merece una. Y ahora, Tarrecón, sacamos las manitas de los bolsillos, dejamos la copita en el suelo y tocamos las palmitas, mira. Vamos a hacer lumbabuena, ole. Porque pregunta el millón, ¿a quién le gustan los chichos? ¡Que levanten la mano! ¡Este guarro! ¡Vamos! 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 ¡